Lo que decía hace instantes, el veto de Hungría a un enorme paquete de ayuda a Ucrania motivó el aumento de las tensiones diplomáticas entre Bruselas y Budapest, apenas tres días de una cumbre extraordinaria para discutir sobre ese soporte financiero. Antes de una reunión de ministros de asuntos europeos, diversos funcionarios no escondieron la irritación con la postura del gobierno húngaro en medio de rumores sobre eventuales represalias. Gracias por ver el video.